Bueno, Loma Miranda, ¿debe explotarse o no? Es el tema que analiza hoy nuestro editor económico, el doctor Jaime Aristi Escuder. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches. La discusión sobre Loma Miranda puede hacerse en dos etapas. La primera, básicamente lo que hay que hacer es un estudio donde se realice un análisis costo-beneficio, donde se coloque todos los costos económicos, ecológicos, que van a generarse de su explotación. Y por otra parte, todos los beneficios que se van a obtener. Y se debe, por ejemplo, hacer un análisis de qué se va a hacer con ese dinero que se va a obtener. Y, en base a todo el beneficio que se va a realizar con la explotación, menos los costos, entonces determinar si vale la pena su explotación. Esa debe ser la primera etapa. Luego, entonces, que se determine si vale la pena su explotación, entonces se pudiera pasar a una segunda etapa. Ahora bien, si en esa primera etapa se llega a la conclusión de que sencillamente no es rentable ni beneficioso para la sociedad, entonces no hay nada más que discutir. No se explota Loma Miranda y se convierte en un parque nacional. Ahora bien, si se determina que sí, que los beneficios de la explotación son mayores que los costos económicos y ecológicos de su explotación, entonces se pasa a la segunda etapa. La segunda etapa es la pregunta, y es la que hay que hacerse, es la siguiente. ¿Vale la pena explotarlo ahora o dejarle esos beneficios a nuestros hijos y que le exploten ellos en el futuro y que digan lo que quieren hacer con esa riqueza? Entonces, ahí vemos dos etapas. Una primera etapa, determinar beneficios y los costos. Una segunda etapa, decidirse si lo debemos nosotros explotar o si ya es suficiente que estemos explotando el oro y dejar que nuestros hijos entonces exploten. ¿Cómo se puede saber? Bueno, debemos irnos a un referéndum, un referéndum donde diga la mayoría si se debe explotar ahora en caso de que sea rentable o si se debe dejar que sean nuestros hijos los que se beneficien de esa riqueza mineral. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, y buen fin de semana.